Caracas, Venezuela Esto que pudiera ser una alegoría de carnaval no es más que un inmenso delirio Desde el 23 de enero de 2019 este joven diputado suplente anda por las calles diciendo que es presidente de Venezuela Es un experimento colonial del gobierno de Estados Unidos En Caracas, como niños frente a los títeres, miles congelan sus neuronas y gritan con él ¡Lomento! ¡Lomento! ¡Levantarme tempranito! ¡Ese domingo! Y él, él manda Y aquí una orden directa a las Fuerzas Armadas Generales, coroneles, tenientes, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos Contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes de navío, capitanes de fragata, tenientes de fragata, tenientes de corbeta Alférez de navío Sargentos, policías navales, tropa Esta orden es para ustedes Permitan que ingrese la ayuda humanitaria Para que algo como esto funcione hay que estimular emociones ¿Qué mejor para eso que la imagen de José Gregorio Hernández? Un médico fallecido hace 100 años, anclado en el imaginario venezolano como un santo del bien Si tú no tienes nada que explicar, en realidad tú lo que tienes que hacer es exacerbar anímicamente Es exacerbar los puntos afectivos de una población para poder tenerla estimulada respecto a estas cosas Y bueno, entonces tú tienes que reunir en varios casos varios aspectos culturales que lo identifiquen con eso En realidad lo que se reproduce es que tú agarras esos dos o tres puntos sensibles que sobreestimulen Que te construyan esta relación Los gringos llaman a eso, un poco ese proceso, lo que llaman gaslighting Que es una forma como de ir construyéndote, de una forma abrumadora Están construyendo un personaje cautivo de esos estímulos Y cuando vienes a ver estás preso precisamente a esos estímulos Y uno lo ve cuando todos te dicen exactamente lo mismo Hay un asunto de programación del discurso, hay terrible La pregunta es, ¿cómo será creíble que una persona que se autoproclamó en una plaza pública Que diga que no le tiene miedo a una guerra civil, para retomar hoy lo que decían Uno se pregunta, ¿qué tan creíble es esto y por qué habrá gente que cree en ello? Este fue el sueño de alguna manera de muchos de los modelos psicológicos que querían predecir conductas Pero el gran problema era que el acopio de información que tú necesitabas para predecir conducta Era de tal magnitud que lo volvió impracticable Hoy eso es perfectamente factible Porque cada quien en internet va dejando su huella Es decir, lo que tú exploras en internet, lo que la gente busca, lo que consulta, lo que ve Deja una huella que bien manejada no es nada del otro mundo Yo cuando hablo así no es que yo lo sepa hacer Pero es fácilmente comprensible la elaboración de los algoritmos Cuando cuentan con millones de datos, miles de millones de datos Bueno, de ahí te sale ese ejemplo que tú bien acabas de poner Si yo detecto que aquí hay una molestia porque los días amanecen nublados Por poner un ejemplo muy trivial Entonces no incluyas eso en tu discurso y vamos a decir que todos los días está ahí Y eso en tu inconsciente empieza a hacer sintonía con quien te lo dice Pero no necesariamente tú te sientas a razonar sobre aquí Si en la revuelta de 2017 los símbolos eran ángeles vengadores Hoy el ícono más convincente para la oposición venezolana es este Pero nunca aparecen otras imágenes como esta que son de Siria La última intervención humanitaria promovida por Estados Unidos En Venezuela en este momento el tema de la guerra o de la intervención militar Ha adquirido ahora, al menos del punto de vista discursivo Una vigencia que parte de la población ya lo manejaba Yo creo que hay que distinguir aquí necesariamente Percepciones distintas dependiendo del punto de vista o del lugar político Desde donde cada quien lo vea Para las fuerzas del chavismo, para la gente que bien milita o es simpatizante O vota a favor de la revolución El tema de la intervención no es nuevo en su imaginario Es decir, ha formado parte de la cultura política Que se ha venido generando adentro de esa fuerza política Es decir, por ejemplo, los antecedentes que existen en países como Libia, como Irak, Siria Aquí eso tuvo un seguimiento muy cercano Y se creó, yo creo que, o se manejó o se maneja todavía muy bien Una información bastante cercana a lo que ocurrió Y lo que significa realmente una intervención militar Pero hay otra parte de la población que no ha estado, digamos, no le ha seguido el paso a eso Más bien ha descreído de eso Que yo diría que es el grueso de la población opositora Que nunca estuvo en su imaginario El hecho de la intervención y de la guerra Entre otras cosas porque en Venezuela y en la región Eso no es cuestión común Nosotros no hemos vivido guerra Más allá de la guerra de la independencia Cosa que no tiene ningún reflejo en el imaginario actual En cuanto al hecho concreto de la guerra De manera que hay una visión Yo creo que en esa parte de la población Muy simplista Muy superficial Pensando que aquí no va a ocurrir una guerra Sino que en todo caso lo que pudiera existir Es una especie de intervención casi quirúrgica Bien, como una especie de intervención tipo película Es decir, como que entran unos helicópteros Capturan, no sé cómo será el imaginario Llegarán al palacio de gobierno Ponen un orden allí y listo Y a partir del día siguiente Como que todo esto fuera prosperidad Es necesaria una acción mayor, más fuerte Para poder que esto se resuelva Yo particularmente estoy de acuerdo Yo creo que eso no va a suceder Yo creo que esto, yo tengo la fe de que esto va De esta gente va a ceder Nosotros apoyamos irrestrictamente Cualquier intervención de paz humanitaria Que tenga como fin generar el quiebre de la dictadura Una de las características De la, digamos, de la tesis neocon Es que Estados Unidos siempre tiene que tener Supremacía militar Y van a utilizar la supremacía militar Ahora, las consecuencias de ello Están claras Somalía, Libia, Siria, Irak Han sido todo desastre Afganistán también Por lo tanto, aún existiendo esos desastres Ellos van a continuar Porque la idea de la supremacía global de Estados Unidos Va con la supremacía militar No hay duda Que Estados Unidos tiene un gran interés En el petróleo de Venezuela Como tienen otros El problema de Venezuela, entre otros Es que está en la geopolítica mundial Por tener las más grandes reservas de petróleo No sería quizá la misma cosa Si fuera un país más pobre En recursos naturales Los que mueven esos procesos En realidad no están interesados en la población Están interesados en tener gobiernos Que les sean simpáticos Que gobiernos que puedan asegurar Que esas reservas de petróleo No van a parar con China O van a parar con Rusia Que el discurso humanitario Es lo que en el marco De la responsabilidad para proteger Ha sido el discurso preferido De los Estados Unidos En las acciones recientes Nosotros tenemos que distinguir Lo que es el derecho humanitario de Ginebra Que se hizo en los 60 Con lo que han sido las últimas décadas De estas presuntas intervenciones humanitarias Hablemos de Sudán Que partió el país Lo dejó hecho un caos Hablemos de Libia Hablemos de lo que han pretendido Hacer con Siria Y las consecuencias en saldos De vidas Que no estaban comprometidas Con las circunstancias previas Y con lo que ocurre también Con que nunca ha llegado En estos países La fase posterior El caso de Libia Es un caso que se parece A lo que se está diciendo Hoy en día de Venezuela Se retienen dineros de los países Diciendo que son de los mandatarios Y que serán devueltos Cuando esa transición Esa fase termine La fase de Libia nunca ha concluido Nunca ha vuelto a haber un gobierno Nunca ha habido a quien entregarle el dinero Y lo que hay es una explotación De los recursos de Libia A favor de los países y de las empresas Que apoyaron esa invasión El neocosaladurismo Es una ideología nefasta Desde ese punto de vista No es pacífica No respeta los derechos humanos Tampoco respeta la paz Al contrario Es rupturista de la paz Y precisamente Son muy hábiles En llegar a esas coyunturas En donde hay una ruptura Y se tiene que justificar La intervención militar Pasó en Kosovo también Clinton lo pico en los Balcanes En Somalía Obama intentó aplicarlo en Siria Y no pudo No pudo Por la contención rusa Y la contención de Irán Y también La propia de los pueblos sirios Claramente Cuando llega Trump Es una crisis interna Digamos Es un grupo de capital Que adentro de Estados Unidos Dice No Ya no queremos este modelo Estamos En déficit No con México Estamos en déficit Con la mayor parte De los países del mundo Bajo el esquema De libre comercio Y esto está implicando La destrucción De la economía De las condiciones De acumulación Del país Que se han vuelto Ya no Solo económicamente Negativas Sino políticamente Insustentables Trump es una respuesta A este hecho Digamos Al hecho de que No solo hay masas De pobres Negros O de 50 55 millones De inmigrantes Latinoamericanos En Estados Unidos 35 son mexicanos ¿No? Sino que Hay millones De blancos De población Blanca Protestante Anglosajona Los WASP Están completamente Fuera de la jugada Porque los excedentes Que ha estado tomando El gran capital Americano De China Que el 40% De sus excedentes Procedían de China No los están invirtiendo En Estados Unidos O sea En Estados Unidos Están destruyendo Las carreteras Los puentes Los túneles Las escuelas Los hospitales Los puertos Todo se está desbaratando Entonces ¿Dónde está ese excedente Que extraen Del resto del mundo? Pues está invertido En otros lugares En donde sobreexplotan O está guardado Y especulándose En paraísos Fiscales De manera que Ese esquema De capital deslocalizado Ha generado Una situación Insostenible En Estados Unidos De modo que Ellos mismos Entran en una crisis Política Es decir Trump No es un No es un hecho Pasajero No es el resultado De un capricho Es el resultado De una crisis Económica Tan profunda Que se vuelve Crisis política A ver América Latina Siempre ha sido La base Para que Estados Unidos Se salve a sí misma Eso es algo Que también Que Que lo dijo Muy lucidamente Greg Grandin En su momento Y es una verdad Catedral Y donde siempre Ha sido El laboratorio Con el cual Ellos después Exportan Los esquemas De intervención O sea Tú no puedes entender Lo que ocurrió En Siria Sin entender Lo que fueron Los escuadrones De exterminio Salvadoreños Por ejemplo O sea Como una intervención Alimenta a la otra La actualiza Y la amplía Y estamos ahora Y Venezuela es Digamos El laboratorio Donde se han empleado Casi todos estos recursos Y no ha funcionado Hasta ahora Por una cantidad De factores también Vamos a llamar Otra alineación De los astros Tenemos la creación De un gobierno Que en realidad Es un gobierno reality Un gobierno En tiempo real Un gobierno Que se está produciendo Y que además Necesita Ahora la participación Pública abierta Pública directa Y comunicacional De los Estados Unidos Para poder ser O sea Ese es el cambio De paradigma Con los otros golpes Es un poco ese Y eso no es algo Y eso no es una señal De sofisticación Es todo lo contrario Es una señal De crisis En la capacidad De reinvención Del imperio Creo que volvemos A un momento Tan importante Como cuando se dio La descolonización De África Recordemos que El derecho Que nace la ONU No pide Que cese la colonia Se da el proceso De la descolonización De África Y nace El derecho A la autodeterminación De los pueblos Eso es muy grave Esa es la crisis Más grave En América Latina Creo Desde la crisis De Cuba Quizás Digamos Desde el punto de vista De los que estaban ahí Claro que La situación En América Central En los años 80 También ha sido Muy seria Pero digamos No tendría El potencial De ser una crisis Regional Tan grande Como tiene Venezuela Y ya muchos analistas Hablan Y hablan Del riesgo De una guerra civil Creo que Para Brasil La única cosa La última cosa Que deseamos Además Digamos De la solidaridad Con el pueblo Venezolano Además De los principios Del derecho internacional Que son obviamente Muy importantes De la ONU Y también De la constitución De Brasil Que es contra la intervención Además de eso Todo Para nosotros Un riesgo muy grande Sería tener una guerra civil En nuestra frontera No deseamos Un Vietnam En nuestra frontera Y esas cosas Uno siempre Puede imaginar Que sabe Cómo empiezan Pero no sabe Cómo terminan Tú tienes Una doble respuesta A la crisis Del neoliberalismo Una Vamos a decir Neofascista Neonazi Que es la que encarnaría Trump O que se podría También apreciar Mucho En En todos los países De Europa Donde se ha fomentado Y apostado Tanto por la restructuración De los movimientos Neonazis O otra Que es neokeynesiana De la que fueron Digamos Anuncio En su momento Krugman O Stiglitz Y ahora son Decenas Y no es que Cientos de economistas Que exigen Digamos Este regreso Al neokeynesianismo Y que se corresponde Con movimientos sociales Que hablan De la necesidad De la reestructuración De una Europa social De una Norteamérica social Como Sanders En los Estados Unidos Pero que está pasando En Ecuador Esa situación De un presidente Que delega La presidencia Que está pasando En Argentina Que el Fondo Monetario Internacional Le dice No vayas a elecciones ¿Cuál mundo tenemos? ¿Cuál democracia? ¿Los pueblos votan O no? Eso es lo que Nos estamos jugando En primer lugar La noción De la que Los argentinos También tuvieron Tanto que ver Los estados Son jurídicamente iguales Ya no lo son En América Latina Con esto Deja de Venezuela Ser presentada Como un país igual Por ejemplo La ayuda humanitaria La negoció Colombia Con Estados Unidos Diciendo que Cuando cambie El gobierno venezolano Venezuela la va a pagar Con la reserva ¿Cómo es eso? Venezuela La están obligando A pagar algo Que no compró Que no sabe qué es Que dice que no necesita Y que negociaron Dos otros estados Entonces La noción de estado Está en juego La noción de democracia Quien es presidente Lo es Como lo diga Mi constitución Y mi constitución Dice que lo votan O será presidente Quien a la gente votó Está en juego Cuando tenemos Una retórica que dice Presidente en América Latina Es quien Estados Unidos Diga que es presidente Sudamérica está pagando El precio De haber sido El primero Que se lanzó A cuestionar El neoliberalismo ¿No? Le vino el contragolpe También Los equívocos Que cometieron Los gobiernos Fueron fuertes ¿No? Excesos Este falso No escuchar Los problemas ambientales Son problemas delicados Entonces Están pagando Una factura Un desgaste político De haberse adelantado Pero la crisis Del neoliberalismo Es planetaria O sea Eso no lo van a resolver Un puñado De Presidentes Latinoamericanos Que se agarran Al neoliberalismo Como si fuera Un clavo ardiente En todo el mundo En todo el mundo En el siglo XXI Los golpes de Estado Dejaron de ser Especialidad De militares gorilas Como muchos artistas Los presidentes Imaginarios También se fabrican En serie El designado El designado por Estados Unidos Para Venezuela Pasó por muchas etapas De modelaje Desde la Universidad De Washington A México Y Belgrado La fiesta mexicana Fue una de tantas reuniones Que se dieron O sea Pero fue una muy específica Que se reveló En el 2014 Es un documento Recabado por la inteligencia venezolana En el que fue financiada Además por Sectores Por gente vinculada Al mundo petrolero En ese curso en particular Se planificaron Estaba Daniel Ceballos Ahí estaba Gaby Arellano Estaba Juan Guaidó Estaba Freddy Guevara Estaba Estaba toda esta dirección juvenil Que además Bueno Además el temita Frivolizante De que Somos los jóvenes Somos la novedad Frente a los viejos liderazgos Chávez está viejo Nicolás está viejo El chavismo Está viejo Y tiene que actualizarse Tiene que ser más cool Y eficiente Y tiene que Que ser más libre Y además el concepto de libertad Que se maneja Y o sea Una frivolización De la política terrible O sea Walter Benjamin Llamaba a eso La estetización de la política Esos ONGs Ese sistema de cuadros Ese sistema de intelectual Que penetran en la academia Y los partidos políticos Son presupuestos Que permanentemente El Congreso aprueba Que tienen que ver con Reforzar la democracia No irse en combate al comunismo La palabra Reforzar la democracia Es un eufemismo Para combatir la insurrección O para combatir cualquier alternativa No es cierto De oposición a la hegemonía de Estados Unidos En 1999 Estados Unidos Y sus aliados De la OTAN Bombardearon todo el territorio De Yugoslavia Para defender La exisión De la provincia Serbia De Kosovo En 2000 Una organización estudiantil Financiada por Estados Unidos Encabezó Las revueltas Para derribar Al presidente socialista Slobodan Milosevic Esa organización Entrenó en 2005 A los jóvenes dirigentes Es el grupo venezolano Voluntad Popular Lo que quiero exaltar También es mirar Desde cuándo Los están controlando Desde cuándo Los van llevando Desde cuándo Los van tutelando Y cómo los van organizando Y además Cómo ellos de por sí Representan un esquema Que no solo es venezolano Sino que se reproduce En todos lados En América Latina Hay ejemplos También muy descriptivos Es lo mismo Son personajes Además que políticamente Necesitan el marcapaso De lo exterior Y el financiamiento Para poder tener Existir como animales políticos Que todo este asunto De las redes Todo este asunto De lo que hoy se hace De lo que está pasando En Europa Con buena parte De esos proyectos políticos Y lo que pasó Con la victoria de Trump Y lo que pasó Con Bolsonaro Y el ataque Que hoy tenemos Aquí en Venezuela Abona sobre ese campo Es un campo que mezcla La ignorancia Lo estoy diciendo No como descalificación Todos somos ignorantes De muchas cosas La ignorancia Porque frente a tanta información Es muy difícil Que uno pueda tener Un conocimiento razonado Sobre todo La ingenuidad Y yo le agrego Hasta la decencia ¿Tú sabes por qué Yo le agrego siempre esto? Porque al hombre Y a la mujer de la calle Común y normal Yo creo que en el fondo Le cuesta creer Que la manipulación Pueda llegar a tanto Es decir Yo creo que nos cuesta Como decir Bueno ¿Será que de verdad Hay interés Y hay organizaciones Y hay tipos Que están estudiando esto Para influirnos? Cuesta creer Una cosa así Lo que estamos viviendo En Venezuela Es decir Es realmente Inenarrable En ese sentido Pero si existe La escuela de rebeliones De Belgrado A la que asistió Guaidó Tiene detallados manuales Que contemplan Todos los aspectos Incluido el uso De películas religiosas Como material básico De formación En 2017 Guaidó era parte Del coro Y lo sentaban atrás Los protagonistas Eran otros Julio Borges Freddy Guevara David Smolanski María Machado Henry Ramos Salud También entonces Anunciaban Un gobierno paralelo Sea el pueblo Quien decida Si convoca Y respalda La renovación De los poderes públicos Que se encuentran Al margen De la constitución Además de la conformación De un gobierno De unidad nacional Y la realización De elecciones Transparentes Y libres Dentro de la constitución Todo eso Se vino al suelo El 31 de julio De 2017 Con la elección De la asamblea Nacional constituyente Creo que lo más Sensato a hacer Sería apoyar La posición de México De Uruguay Que crearan Este mecanismo De Montevideo Que podría entonces Iniciar un verdadero diálogo Y en un verdadero diálogo No se puede Preconcebir Cuál es la conclusión Si no No es un diálogo Si es para un objetivo Si se pueden tener Algunos principios Que todo sea democrático Que los derechos humanos Se ha respetado Que el derecho De manifestación Se ha respetado Que se camine Para algo Digamos De alguna manera Puede involucrar Un proceso electoral De algún tipo No sé exactamente Cuál sería De qué manera sería Pero de toda manera Forzar una ayuda humanitaria Aunque sea Aunque corresponda A alguna necesidad De la población Es algo Que va en contra De los principios De Naciones Unidas Incluso En contra De los principios De la propia Ayuda humanitaria Como la sigue La Cruz Roja Y otras instituciones Internacionales Es muy importante Que se quede claro Que es no A la intervención Y en ese caso La posición Que adoptó Estados Unidos Por medio De su presidente De varios otros Altos funcionarios Que hicieran Que incluso Todas las opciones Están sobre la mesa Hay ahí Una clara amenaza De utilización De la fuerza Que es inaceptable Nosotros no podemos creer Que la ONU Logró sus objetivos Porque no ha sido así No vivimos En un mundo de paz Ni igualdad de Estado Vivimos en un mundo De desafío Y de batalla Por la soberanía De los Estados pequeños Solo tienen que entender Todos los países Latinoamericanos Toda nuestra soberanía Que se está jugando Antes que se desconozca Que los presidentes Se eligen Con los votos De la gente Y dependen De que lo reconozcan Un grupo de funcionarios Extranjeros Todos esos son Los debates Que están hoy En el derecho internacional ¿Qué prevalece? La constitución Los votos O la opinión De un grupo Dirigido Por un enemigo Declarado Porque Estados Unidos Declaró a Venezuela Un enemigo La guerra Jamás se ha detenido Y menos En esta frontera Con Colombia Es la frontera Porosa Del contrabando Masivo De la infiltración Paramilitar Y hasta donde llegó La supuesta Ayuda humanitaria En aviones militares Norteamericanos Es aquí donde ahora Se intenta crear La base De la intervención militar Y plantar La semilla Del futuro Que presidentes Como el chileno Sebastián Piñera Sueñan para la región L esta frontera La que se levantaga Al estamos lujos De la otra De la segunda Gracias por ver el video